90 años, Nicolás López de Jesús de Cuauhtémoc. En los 60 había un centro nocturno llamado el Tivoli, donde las chicas se quitaban la ropa. Comenzó más o menos en el 46 hasta el 63. Creo que estaba cerca de Garibaldi. Mario lo ha de recordar. Claro, pero no era un centro nocturno, era un teatro de revista. Cuando lo inauguraron en los años 40, yo me acuerdo porque veía los periódicos viejos en Excelsior, era un teatro normal, ahí se presentaban Pedro Infante y artistas comunes. Más o menos a finales de los 50 se convirtió en teatro de burlesque y concentraron ahí a los cómicos léperos, como Arapos, Willy y otro, Chicho, Willy, Arapos. Y empezaron a ir ahí las bailarinas de striptease, famosas, Gema, ¿cómo se llamaba? Muy, muy famosa, parecía, se repetía mucho su, durante tres o cuatro años eran los mismos. Y, pues sí, ya a finales de la secundaria empezamos a ir de la escuela. ¿Hachis en la secundaria? ¿En la secundaria? Sí, tercer secundaria, tengo un amigo que, tercer secundaria, ya nosotros en la preparatoria íbamos, y lo cierran en el 64, que es, ya estábamos en la facultad, pero sí, era sensacional, y el Arapos era tan bueno, de verdad, todos los actuales cómicos no son más que un recuerdo de lo que era Arapos. ¿Es el que estaba al final del eje central, Mario? Casi terminando el eje central. Estaba, pues no al final, pero sí en el cruce, casi en el cruce con... Reforma. Reforma. Este, con el eje uno norte, es que es Aldama, sí. Creo que se quemó también. No, no se quemó. No, no se quemó. No, no. Derribó, este, sin necesidad, porque no lo cortaba el... La ampliación. Las obras de ampliación de la reforma, no lo cortaban, pero le tenían mala voluntad, este, o Churdo. Y... Fájate los que lo tiran. Creo que se fueron los cómicos porque precisamente fueron desapareciendo las carpas. Porque una de ellas se quemó y decían que no tenían las condiciones. Las carpas que se montaban para los espectáculos. Y por eso, ahí se concentró el espectáculo de la ciudad. Hay una película... Salía una que se llamaba Xtabay. Xtabay, pues. Alberto Isaac tiene una película. Tíbali. ¿Cómo no? Y sale Arapos. Pero ya Arapos, ya cuando lo llevaron a la tele, ya se había domesticado mucho. El escenario fue testigo de las primeras incursiones de Pedro Infante en la farándula. Pero... El Guayquiquí. Es que están aquí dándome el Tíbali, el Bombay y el Guayquiquí. Los que dominaban la vida nocturna. Estos espectáculos contaban con figuras como Germán Valdés, Mario Moreno, antes de convertirse en estrellas de cine hacia los años 50. Ahí surgió el término ficheras, apelativo que hacía referencia a las mujeres que se dedicaban a trabajar dentro de los cabarets. por cada consumo de alcohol que le pedía a un cliente fuera un trago o botella, recibían una ficha que al final de la noche era canjeada por una determinada cantidad de dinero. Sí, y les daban el licor rebajado, así que no se emborrachaban. Les daban agüita de Jamaica. Sí, y te... Y tú pagabas como si las hubieras invitado. Ajá. Y las fichas eran... Les pagaban un porcentaje del trago. Una pila de fichas. No tenías ni con qué pagar. Todo esto lo leyeron ustedes, ¿verdad? En libros del diario. No, se ve en una película. Mira, Tim Tan en una película va y saca a su novia que se metió de fichera y le dice no, no estés en esto y se la lleva y le quita las fichas que ya tenía y se las deja una que está borrachita y dice toma para que te la cures y le deja las fichas. Ahí aprendió uno esas nociones. Pero en el siglo 21, todavía, siglo 20, siglo 20, todavía se podía ver eso. Todavía se ve, Mario. Estaba más al sur. La glorieta del Teo San en el eje central. No, todavía se ve. Todavía hoy en los bares llega uno y hay chamacas que están ahí platicando con los caballeros y pues sí, uno termina invitando. Ellas se sientan para que les inviten la copa y ya saben que no toman, no, solo en los centros así muy muy fifís porque te piden una cerveza, un trago y ya sabes que no se la van a tomar, que van por una ficha. A ver, el Tivoli inaugurado el 12 de septiembre de 1946 ubicado en la calle Libertad de la colonia Guerrero cerca del Cine Apolo. Tuvo gran aceptación por brindar funciones estilo burlesque aquí se presentaron Ninón Sevilla, Blanca Estela Pavón, Marga López, Libertad Lamarque, Pedro Infante. Hubo noches en que sumaban más de 100 mujeres en escena, todas muy escasas de ropa. Pues. Pero eso fue antes de convertirse en burlesque. Claro, todos. Era normal, era para teatro normal. Era de categoría. Sí. Sí. No mucha, porque la zona no se prestaba, pero no era burlesque. A ver, el Bombay, ese inició como la niña, después se llamó el Imperial, luego el Changái, hasta el 52, que le quedó Club Bombay. Y todavía existe. salón de baile para hacer cabaret burdel. Y antes de su clausura, dice aquí, Table Dance, localizado en Garibaldi y uno de los favoritos de la clase política y escritores de la talla de Jaime Sabines, Gabriel García Márquez y Renato Ledoux. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo por eso va uno? Claro, cultural totalmente. es a platicar, a charlar con los contertulios. Agustín Lara iba a otro que está más arriba del Niño Perdido, cerca donde está la estatua de 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 Cárdenas que no existía. ¿Cómo se llama? Ese era el ahí se me olvida que ese sí existe. Ah, chis. Ah, claro, sí, cerca del circuito interior. ¿En? ¿Circuito interior? No, no es. No, ¿qué tiene que ver? No, es en Reforma. La burbuja era el último que quedaba ahí. Estaba ahí en Colonia de los Doctores de un lado y hay un parque donde está la estatua de el parque Lázaro Cárdenas. Cárdenas. El King Kong. Entonces, el King Kong era uno de espectáculos también. Pero ese estaba en la Colonia Guerrero. Pero ese estaba al otro lado. 2 de abril. ¿El King Kong? 2 de abril. Sí, estaba lejos, no estaba ahí. Todavía está la... No, no es lejos, está atrás del Blanquita. Estaba atrás del Blanquita. Todavía está la la fachada del King Kong, se la regalaron al del Museo del Juguete y él la recuperó. Dijeron, la vamos a tirar. Si quiere, llévesela. Y transportarla fue muy difícil, pero está en el museo que está ahí en la Colonia de los Doctores, que es Doctor Olvera, casi eje central. Ahí está la fachada del King Kong todavía. Cuando niño pasar por ahí y ver al King Kong pegado en la pared era impresionante. Uno no sabía lo que había ahí adentro, pero pasabas por ahí y te llamaba la atención. Y el que estaba aquí en... Las catacumbas también. Hay catacumbas en Dolores. Porque había en la entrada una gruta, pasaba uno por fuera y decía ¡Uy! Unas catacumbas, qué miedo. Tenía mucha vida Mario Munguía, Matarilli, los conocía. todos y los reconocían en todos y platicaba tal o cual. Cómo se dividía la diversión porque había mucha vida nocturna. Fíjate que lo que dice Mario no había barrios peligrosos. Eran barrios feos pero no peligrosos. Y había mucha vida nocturna en México. Hay un libro que se llama Lugares de Rompe y Rasga. Hay varios, sí. y ahí describe todos esos lugares desde donde inicia Calzada de Guadalupe hasta donde estaba el del Tío Sam. un vecino de San Cosme me está diciendo Las Fabulosas es el que está en San Cosme. ¿Cómo no? El que está ¿dónde? Así llegando a Eje Central. No era San Cosme y Eje Central y Melchorocampo. Las Fabulosas estaban Melchorocampo y San Cosme efectivamente. Eran las Fabulosas 99, ¿no? Creo. Es que yo pasaba para leer. Luego le agregaron no porque en el Eje Central y Salto del Agua había otro de un tigre ¿cómo se llamaba? Muy famoso también cerca de plaza entre Plaza Vizcaínas y Salto del Agua. El frufru de la tigresa que terminó comprándolo ¿no entraba en esta categoría? No, 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 no. Ese fue un teatro serio. Sí. Y de lujo ¿qué te pasa? Lástima que ahí está abandonado. Sí, sí. Ahí está olvidado y espantoso el lugar pero no, no, ese tenía una categoría. Era estamos hablando de estos donde las mujeres en ese teatro en el frufru antes trabajaron los fábregas ¿cómo no? Sí. Y era el teatro fábregas. Sí. No eran otros no era fábregas el fábregas era el otro. Fábregas le puso ya frufru a tigresa para hacer enojar a Manolo fábregas. Creo que sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Ya después crearon un nuevo teatro fábregas pero allá por en la ¿de quiénes? No sé, ahora ¿de quién será eso, Dora? No, no sé. Yo creo que sigue siendo la familia fábregas los descendientes. Me imagino. Sí, está el circuito interior cerca de la raza ese teatro. No, cerca de San Cosme. El teatro. San Cosme. En un lado está el cine Cosmos y del otro lado están los teatros. Así es, sí. Sí, 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 de tradición. Pero volviendo a los santos a los centros nocturnos Mario del Eje Central el Barba Azul el Tío Sam el Balalaica el Balalaica todavía existe el Balalaica Piboli Mumbai Waikiki el Burro que también era muy famoso yo hice ese recorrido diario ese era ese era muy este de baja escandaloso el 9 el 9 creo que se llamaba y el Burro ay eran sobre todo porque llegaban militares se volvía muy pesado el ambiente y los militares y se ocultaba muchos crímenes pasionales pues acuérdate que el mundo de la homosexualidad era chitón decíamos exacto Anelie y el Salón México estaba por el Blanquita no, el Salón México está aquí por la Alameda atrás de la Alameda y por ahí está la calle de Libertad no, no más para abajo bueno, más hacia Hacienda el Salón México estaba también por 2 de abril está por 2 de abril por esa parte de de Avenida Hidalgo atrás hacia el norte atrás del Teatro Hidalgo atrás no hay pierde atrás la Guerrero bueno cerca de la Guerrero pero tampoco el Salón México tenía categoría sí el Rivera el México el propio California el California ajá tenía categoría sí, sí, sí eran de y nosotros aquí estamos recordando de de otro nivel y con Uruchurto todos estos salieron y se mudaron al Cinturón del Vicio ¿dónde? y fue en el Toreo y toda esa zona sí del Periférico donde se crearon un montón de centros nocturnos y de espectáculos porque allá sí se permitía el destrampe nocturno nocturno ni de espectáculos